Zócalo Piedras Negras presenta Ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco, si no es de gasco me da asco Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera Asco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta Mueve sujeto abatido por la policía municipal en la colonia central Madre de hombre abatido escuchó tres disparos cuando seguían a su hijo Policías municipales no portaban cámaras de solapa, solo hay 18 equipos El municipio colabora con la fiscalía para aclarar abatimiento de sujeto a manos de policías Hombre de 60 años es localizado sin vida en su domicilio en la colonia Periodistas Hallan a un ciudadano mexicano de Chiapas muerto entre el monte del rancho La Paloma Recibe herida en la cabeza un hombre de 56 años en la colonia central Por seguridad hoteleros niegan hospedaje a los migrantes Arrestan a Ciudadanos con tres armas robadas y más de 20 mil dólares en efectivo Venía a Piedras Negras Frena INE a calefactos y corcholatas coahuilenses de esto y mucho más Esta noche en Telezócalo estamos listos y hoy nosotros así comenzamos Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza 8 de la noche con 3 minutos Bienvenidos a Telezócalo Nocturno Gracias por acompañarnos Antes de comenzar con toda la información Vayamos a ver el pronóstico del tiempo Esta noche tendremos una mínima de 27 grados Hielo completamente despejado Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora Del sureste Ya en estos momentos nos encontramos a 29% de humedad Ráfagas de viento que alcanzan los 13 kilómetros por hora Y la temperatura actual se encuentra en los 39 grados centígrados Para el día de mañana podemos esperar un cielo completamente soleado Máxima de 42 grados La mínima en los 27 Jueves máxima de 40 La mínima en los 26 Mientras que viernes, sábado y domingo La máxima se puede mantener en los 39 grados Mientras que la mínima puede ir desde los 25 hasta los 26 grados centígrados Sin presentar actividad de lluvia El cielo de Acuña se presenta completamente soleado Máxima de 42 La mínima en los 27 grados Jiménez máxima de 41 La mínima en los 26 grados Mientras que cinco manantiales y sabinas Cielo completamente soleado Máxima de 41 Y la mínima en los 25 grados Para Estados Unidos en San Antonio Se presentan las mismas condiciones Cielo completamente despejado Máxima de 104 La mínima en los 78 Oval de soleado Máxima de 105 La mínima en los 77 Y finalmente Carrizo Springs Máxima de 107 Y la mínima en los 79 Sin presentar actividad de lluvia Así que ya lo sabe Por favor, mucho, mucho cuidado Con las temperaturas tan altas Que ya estamos presentando Hasta aquí con la información Del pronóstico del tiempo Te agradezco mucho que me hayas acompañado Mi nombre es Janet Magadán Y te invito a que te quedes aquí con nosotros En Telezócalo Nocturno Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Son las 8 ya con 6 Temperatura en los 39 grados centígrados Vamos con los puentes internacionales El puente internacional número 1 No presenta fila alguna Para ir a Golpaz o regresar a Piedras Negras Vamos al puente 2 Ese puente que nunca cierra El Coahuila 2000 Tampoco tiene fila para ir a Golpaz O para regresar a Piedras Negras El tipo de cambio ¿Cómo se cotiza el peso frente al dólar A la compra 18.60 A la venta en 19.50 ¿Cómo están? Muy buenas noches Me da mucho gusto recibirles En esta edición de Telezócalo Vamos de lleno la información Esta mañana Muy temprano hubo una intensa actividad En una colonia de Piedras Negras La colonia central Un hombre lamentablemente perdió la vida Las causas fueron estas El Departamento de Seguridad Prendía Municipal Puso a disposición a dos elementos de policía Y dos armas de cargo por la muerte de Jesús Leonardo Ocurrida en la colonia central En la calle de Fortuna y Dolores En la colonia central Además de ese turno a Rubén N Por el delito de violencia familiar El delegado a la Fiscalía General de Justicia En la región norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Indicó que apenas iniciaron Con las investigaciones en el caso Hay una persona aparentemente sin vida Por causa de un disparo de proyectil de arma de fuego Atendiendo a ello se constituye en el lugar Personal de la agencia de investigación criminal De servicios periciales Se confirma la pérdida de la vida De una persona que se encontraba Ahí en el interior de un patio de un domicilio Y se hace el levantamiento cadavérico Y está ahorita por trabajarse una Una necropsia con protocolo Entonces atendiendo a ello Este se toma conocimiento De que los hechos derivan De un posible caso de violencia familiar En el cual se estaba dando un auxilio ¿Hay personas detenidas, oficiales? Personas detenidas Bueno el IPH en el cual pone a disposición A una persona es por violencia familiar Todavía no hay en el asunto De fondo en el que tiene que ver Con la persona que pierde la vida Se está haciendo una investigación La cual debe ser con exhaustividad Incluso debe atenderse a un protocolo Que está establecido para el efecto En el cual se va a determinar A final de cuentas Si se da o no la posible comisión de un delito Entonces para ello Requerimos más datos de convicción Para estar en condición de ver Cuál va a ser la forma de proceder En caso de que así fuera ¿Se sabe el calibre? ¿Armas recuperadas? ¿Cuántos disparos? De hecho La Dirección de Seguridad Pública Este Está cooperando con La investigación de los hechos Hace un rato Este Nos está poniendo a disposición Las armas De que tienen De los agentes Que tienen participación en los hechos Así como las personas Que tuvieron dicha participación Para el efecto de nosotros Continuar con la investigación Recabar sus entrevistas Y pues eso es importante Para el fondo de la carpeta de investigación Para Superchannel 12 Armando Valdés La madre de este hombre Escuchó tres disparos Cuando los oficiales Perseguían a su hijo Terma Bermeda Madre de Leonardo De la Cruz de 36 años de edad Ha batido balazos Por elementos policíacos Cuando hacían su arresto Por violencia familiar Aseguró que escuchó tres disparos Cuando se llena a su hijo Que había huido Para evitar su detención Y aseguró que a su hijo Rubén N Al momento de ser sometido Fue golpeado por elementos De la policía Y posteriormente turnado Ante el Ministerio Público Por el delito de violencia familiar No, no sé No me han dicho No me han dicho ¿Cuántos disparos tienen? ¿Cuántos disparos escuchó usted? Yo crezco ¿Usted escuchó tres disparos? Uh-huh ¿Entonces usted no le habla A la policía Porque la andaban agrediendo? No No Yo les hablé Porque andaban ellos Andaban agrediéndome Verbalmente Por fuera de mi casa No adentro ¿Y no oiga la policía? ¿Y qué pasa? Pues entran a mi casa Yo les di autorización Y se llevaron a Al más chico Para el grande Ese es el campón Por el que echó a la casa Y se brincó Con el vecino Y ahí Y ahí fue donde Ya el policía Se dio la vuelta Ayúdolo A sacar de ahí ¿Y fue cuando usted escuchó? Sí Luego ya de rato Oí yo que los balazos ¿Y sale? ¿Usted era su único tirado? No, no Es cuando me dejaban acercarme ¿Qué le decían los policías? Cuando no podía pasarlo Luego acordonaron ahí el área Y le decían Bueno, pues dejen venir a ver No, cuando no podía ir a ver Pero si le comentan Que si lo mataron No No, todavía le pido información Y no me dicen nada Cuando me pueden dar información Es cuando me pueden dar información Y entonces ¿Tu hijo es agredido En otro domicilio? ¿Por parte de la policía? ¿Sí? ¿Sí? Sí ¿Y yo también le he dicho A todos los policías? No, ahorita le pregunté A la fiscalía Al fiscal Y le dije Bueno ¿Y dónde tienen los balazos? Dijo No me han traído Los resultados De la neocroncia de ley Dije A las dos de la tarde Dije ¿No? Necesito saber Sobre Donde haya sido Ahí Uno que da la idea Si fue el policía O fue él Para Superchannel 12 Armando Valdés Al momento Al momento de haber ocurrido Estos hechos Los policías Que participaron No traían La cámara Al momento de los hechos Ocurridos La mañana de este martes En la colonia central Los elementos de la policía Preventiva municipal No portaban Las cámaras de solapa Debido a que solo hay Equipos suficientes Para el área de tránsito Y vialidad Y es que a pesar De que en la pasada Administración Se anunció el equipamiento De toda la corporación Con dichas cámaras El secretario del ayuntamiento Afirmó que desde la entrega Recepción Se documentó Que varias Estaban dañadas José Hermelo Castillón Martínez Agregó que incluso Se trató de repararlos Con personal Del área de sistemas Del municipio Así como también Se contactó A algunos proveedores Del ramo Pero lamentablemente No fue posible lograrlo Reconoció que únicamente Se tienen a disposición Dieciocho cámaras De solapa Las cuales están siendo Usadas en su totalidad Por los oficiales De tránsito y vialidad Dichas declaraciones Contrastan con las Del comisario De la policía preventiva Cruz Elliot Mercado Emitidas a Grupo Zócalo Hace poco más De dos semanas El viernes 1 de julio Tras la reunión Semanal de seguridad Mercado Ramírez Dijo que los policías Operativos Usaban cámaras En caso de alguna detención Ellos no Ellos no portan Por el número De cámaras Que se tienen En el municipio Que se pudieron tener Solamente Los elementos De tránsito Son quienes Los portan O deben Portarlos En su momento Los policías Operativos No Tengo entendido Que estas personas No traían consigo Una cámara De solapa Al momento De los hechos Según la versión Que tenemos Conocida ¿No había Cámaras Adicionales A las de tránsito Que se compraron Desde la pasada De sesión Para algunos O la totalidad De los elementos Operativos? Bueno Tengo conocimiento Que la gran mayoría De las cámaras Que se habían Adquirido No están funcionando Así lo Lo vimos nosotros Desde el proceso De entrega Recepción Este Y muchas de ellas Ya no tenían posibilidad De ser reparadas Incluso Lo intentamos Me acuerdo Que lo intentamos Por ahí Con el departamento Que tenemos aquí Y con algunos proveedores Y no hubo más Que posibilidad De rescatar 18 de ellas Que son con las Que contamos Y que son las Que se utilizan En algún instante Eso es en cuanto A lo de las cámaras Portátiles Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho El municipio Afirma que colabora Con la fiscalía Para aclarar Estos hechos Desde el instante En que un sujeto Fue abatido Por elementos De la policía Preventiva En la colonia central El municipio De aparte La fiscalía general Del estado Y puso a su disposición A los oficiales Implicados Sus armas de cargo Y unidad Que tripulaban Ello con el fin De darle claridad Y transparencia Al hecho Que fue considerado Como lamentable Por el secretario Del ayuntamiento José Hermelo Castillón Martínez Tras la muerte De una persona Luego de un reporte De violencia Hecho por su propia madre De manera inmediata De manera inmediata Pusimos en conocimiento De los hechos Al ministerio público De aquí De la ciudad Para que en su calidad De autoridad Investigadora Se hiciera presente En el sitio Y diera fe De lo que estaba Aconteciendo O de lo que había Acontecido Y tomara Las pruebas O los datos De prueba Que en un momento Dado Fueran necesarios Para integrar Su carpeta De investigación Como así sucedió Eso fue lo primero Tan pronto Se nos hizo saber Se logró Se tomó El conocimiento Del ministerio público Y A su disposición Pusimos Tanto a los elementos De la policía Que participaron En los hechos Como los objetos Que también Estaban en manos De estos Añadió que más allá De las declaraciones Ministeriales Que rindan los policías A la autoridad Correspondiente Esta se encargará De verificar Si son o no ciertas Y recabar Las pruebas Para descartar O confirmar Alguna responsabilidad De dichos agentes Castillón Martínez Apuntó Que el municipio Confía En la palabra De los elementos Y que su actuar Fue el correcto Pero esperarán Las conclusiones Que señale La misma Fiscalía General del Estado Una vez que Concluyan Las investigaciones Queremos entender Que lo que declararon Y lo que vayan A seguir declarando Es lo que realmente Ha acontecido No puede ser De otra manera Porque Todo esto Tiene que estar Corroborado Finalmente Con las pruebas Materiales Con las pruebas Objetivas Que en el lugar De los hechos Se logren Recabar Y hoy en día Hay Mucho tipo De material Probatorio Que puede Atenderse Que puede Considerarse Que el Ministerio Público Seguramente Está trabajando En ello ya Y eso Clarificará De una vez Por todas El tema Corroborará La versión Que el policía O los policías Puedan dar Al respecto Entonces Lo peor Que pueden ellos Hacer O que Peor Que pudieran Hacer Es apartarse De la realidad Nosotros Creemos En su versión Esperamos Nada más O esperaremos Nada más El resultado De la investigación Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Ocho ya Con 18 Hacemos una pausa La primera del noticiero Nosotros ya regresamos Es valioso Actualizar la dirección Ante el INE Porque con ello Puedo tomar decisiones Para mi colonia Y tener una mejor calidad De vida Para estar Vigente A la hora de votar Porque ahora yo vivo aquí Y pertenezco ahora a este lugar Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia Si te cambiaste de casa Avísale al INE Y sea parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad Actualizar mi INE Es valioso para mi Y mi nueva comunidad Gracias a los acuerdos En la Cámara de Diputados Se creará el Centro Nacional De Identificación Humana Para garantizar a toda persona desaparecida El derecho a ser buscada y localizada Este centro diseñará Ejecutará Y dará seguimiento A las acciones Para recuperar Y resguardar Muestras humanas Para su identificación También apoyará A las fiscalías especializadas Y locales Para desempeñar Labores de ubicación Y búsqueda Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La Inclusión Y la Diversidad Uy, a ese coche se lo llevó el agua En temporada de lluvias Hay que tomar precauciones Nunca cruzar la corriente En una inundación Tan solo 50 centímetros de agua Pueden llevarse un coche Consulta los pronósticos Del Servicio Meteorológico Nacional Ten una mochila de emergencia Agua potable Protege tus documentos Y hazle caso a las alertas De protección civil Esta temporada de lluvias Y ciclones Juntos nos protege Dejemos mejor La Conagua Y el Servicio Meteorológico Nacional Te informan por tu seguridad Gobierno de México Raticida Gasolina Ácido de batería Amoníaco Acetona Sosa cáustica No importa que droga Química te metas Todas están hechas con veneno Y de todas formas Te dañas Si necesitas ayuda Llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte en nada Cutem Farmacia dermatológica especializada Ven y descubre la más extensa variedad En tratamientos y medicamentos de la piel Cabello y uñas Acné Manchas Caída de cabello Verrugas Antiedad Psoriasis Y mucho más Nuestras dermoconsejeras Te atenderán con mucho gusto Abierto a todo el público Te esperamos A las 7 de la mañana en punto Inicia la primera edición de Radio Zócalo Noticias Periodismo de verdad Análisis, crítica e información de Piedras Negras Ciudad Acuña Eagle Pass Del Río Cinco Manantiales y Región Carbonífera Con los periodistas y comunicadores Armando López Capetillo Efraín González Hernández Manuel Rodríguez Muro Carlos Desmoc Saso Y Paloma Vega González Radio Zócalo Noticias Periodismo de verdad Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Litros completos El mejor precio de la ciudad Y gasolina con 7 agentes aditivos Solo en Pemex Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Universidad Politécnica de Piedras Negras Te ofrecemos carreras profesionales Ingeniería en Robótica Ingeniería en Tecnología Ambiental Y licenciatura en Comercio Internacional Y aduanas Para más información Visítanos en Uppn.edu.mx Universidad Politécnica En Piedras Negras Tu futuro hoy ¿Dónde te encuentras? Buenas tardes Todavía Héctor Sergio Todavía hay bastante solecito en la ciudad Y sí, bastante calor que hace En Piedras Negras Héctor, ha sido un día Relativamente tranquilo Con los temas Pues que se destacaron hoy ¿No? El tema de los oficiales Digo oficiales Porque desafortunadamente Por la tarde Una oficial de tránsito Y realidad Desafortunadamente Pues también Le tocó ser noticia Que ella se desplazaba En vía libre En su motoneta Por la avenida Carranza Pero cuando llega el cruce Con la calle Guadalajara Lo curioso de esto Es que un ciclista Se la atraviesa Se da el impacto Entre los dos Y la que se lleva La peor parte Es la oficial Laura La cual se encontraba Fuera de horario Estaba pues en descanso Y se presentó Este terrible accidente Digo terrible Héctor Porque las lesiones Que presenta Al menos las que pudimos Observar en el rostro Eran bastante graves Ya nos confirman Que tiene una fisura De cadera Tiene varias costillas Rotas Y todavía en estos momentos Se encuentra recibiendo Atención médica Estamos viendo también En pantalla Como el responsable Un adulto De entre 65 y 70 años Es el probable responsable Al no respetar El derecho de día En este En este percance Los paramédicos De la Cruz Roja La trasladaron De inmediato A un hospital Donde como te comento En estos momentos Continúa Delicada de salud En este fuerte percance Que se presentó En plena Avenida Carranza Es lo más destacado Que se ha presentado Hector Seguiremos al pendiente En los próximos Darte información De última hora Para los armas De inmediato Esta persona De la tercera edad Mario Impactó en su bicicleta A la oficial Que estaba En horas inábiles ¿Verdad? Ella iba en su moto Neta Y fue impactada Por el ciclista ¿Es así? Ella iba en vía libre Por Avenida Carranza Y el ciclista Atravesó La calle Guadalajara Que obviamente Tienes que hacerlo Con mucho cuidado Porque es una vía Muy transitada Bueno pues al parecer El ciclista No tuvo la precaución Y pues muy posiblemente Tampoco La conductora De la motoneta Pues observó Que este hombre Pues iba a atravesar A su paso Y bueno Ahí son las consecuencias Y es una persona De la tercera edad Como vemos en las imágenes Que compartes con nosotros ¿Él está recluido En la cárcel Mario? Sí Y fue detenido En el lugar de los hechos Y pues en estos momentos Mientras se decide Su situación legal Pues continúa En seguridad pública En seguridad pública Bueno Es una persona De la tercera edad En bicicleta Como hay mucha gente De la tercera edad En bicicleta Que pues por la edad Debidamente Precisamente Pues seguramente No vio los señalamientos De tránsito Gracias Mario Por la información Pendientes doctor Buenas noches Buenas noches Mario Pendientes Persona de la tercera edad En bicicleta Como usted y yo Hemos visto Mucha gente así Que no tienen otra manera De transportarse No tienen el dinero suficiente Para a lo mejor Estar pagando un taxi La única manera Que tienen Pues es la bici Y en una de esas Pues el señor Perdió la noción Del tiempo Se pasa el alto Impacta a una oficial Y la oficial Está grave Está delicada Tiene costillas quebradas Ya escuchábamos a Mario Y el hombre De la tercera edad Pues está detenido Está recluido Esperemos que lleguen A un acuerdo Y que este hombre Recupere su libertad Y por supuesto Que la familia Si la tiene Que lo cuide 8 con 25 Bueno Hablando de personas De la tercera edad José De Jesús Quiroz Campos 60 años de edad Fue encontrado sin vida José de Jesús Quiroz Campos De 60 años de edad Fue localizado muerto En el interior De su domicilio De la calle Ferrocarril De la colonia Periodistas En un avanzado Estado de descomposición Vecinos indicaron Que desde el domingo No sabían nada de él Por lo que se realizará La necropsia ley Para determinar Las causas de la muerte El delegado De la Fiscalía General De Justicia En la región norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Nos informa Si se atiende Un reporte En el cual Alcen del conocimiento De que en un domicilio De dicha colonia Este se atienden Olores fétidos Y los familiares Establecen que tienen Tiempo sin ver Salir a una persona Atendiendo ahí Pues se constituyen En el lugar Los elementos De investigación criminal Quienes confirman De que en el lugar Se encuentra una persona En estado de descomposición Se hace levantamiento Del cuerpo Por parte del Departamento De servicios periciales Y el mismo Es traído Para el servicio Médico forense A la expectativa De una necropsia Para Superchannel 12 Armando Valdés Un hombre recibe Una herida en la cabeza Vaya actividad La que tuvo hoy La policía Cipriano N De 56 años de edad Ingresó al hospital General Salvador Chavarría Con una herida En la cabeza Por lo que se investiga Si fue producida Por arma de fuego O arma blanca En hechos ocurridos En la calle Santa Cruz De la Colonia Central El delegado A la Fiscalía General De Justicia En la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Indicó que agentes De la Policía De la Policía de Investigación Y se está tratando Y se está tratando De atender La eventualidad Para Superchannel 12 Armando Valdés 8 con 27 Piedras Negras Es la cuarta ciudad Más segura Del país Y la sexta Más efectiva De acuerdo A lo que dice El INE Con una ligera variación Respecto al trimestre anterior Piedras Negras Sigue destacando Tanto en la percepción De seguridad De la ciudadanía Como en la efectividad Gubernamental Según el Instituto Nacional De Estadística Geografía E Informática En la más reciente Encuesta Nacional De Seguridad Pública Urbana Publicara este martes Por la mañana El Instituto Ubica a esta localidad Como la cuarta Más segura De México Con un 28.5% A diferencia Del 22.2% Del periodo anterior Con ello Además de mantenerse Como la frontera Más segura del país Continúa como la ciudad Más segura de Coahuila Ya que Saltillo Se encuentra En el quinto sitio De dicha clasificación Con un 29.8% De percepción De inseguridad De la gente En el listado Aparece en primer lugar San Pedro Garza García En Nuevo León Con un 15.1% Seguido por la delegación Benito Juárez En la Ciudad de México Con 24.2% Y el tercer sitio Tampico-Tamolipas Con 27.6% De inseguridad Después de Piedras Negras Está Saltillo Y cierra la clasificación Los Cabos En Baja California Con 30.7% Según el estudio Correspondiente A los meses De abril Mayo Y junio Que se levantó A través de encuestas Telefónicas Aleatorias También en el rubro De efectividad gubernamental Sigue destacando Esta frontera En este caso La administración De la alcaldesa Norma Treviño Galindo Que se mantiene Dentro de las primeras Seis del país De acuerdo a dicho sondeo Aunque al igual Que en la percepción De seguridad Se tuvo una variación Al pasar del 62.3% Al 48.1% Piedras Negras Sigue entre las ciudades En las que la gente Más confía En su autoridad Para resolver Problemas importantes Esta clasificación La encabeza Nuevo Laredo Tamaulipas Con un 67.6% Apodaca Nuevo León Con 56.5% Tampico Tamaulipas Con 49.8% Y San Pedro Garza García Y la delegación Benito Juárez Con 48.2% Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho 8.29% Hemos llegado a la media Del noticiero Nosotros ya volvemos Toma nota El agua es de todos ¡Ya ciérrale! Somos todos Y somos todos ¡Peterete! Usa una cubeta Para lavar tu carro ¡El agua es de todos! Sí, es cierto Hay que cuidar el agua ¡Ya ciérrale! Y tú también ¡Ya ciérrale! Toma nota El agua es de todos ¡Ya ciérrale! En Autos del Norte Tenemos una gran variedad De autos nuevos Y seminuevos Ven y conoce La totalmente nueva Jeep Grand Cherokee Esta nueva generación Ofrece tres filas De excepcionales asientos Con una cabina diseñada Para vivir viajes Únicos Y extraordinarios Vive cada aventura Al máximo Gracias al confort De sus interiores Mientras que la potencia Y el desempeño Te llevan a lugares Inesperados Con sus capacidades Todo terreno Estamos ubicados En Hidalgo Número 100 Norte Colonia Centro O llámanos al 878-78-2001 Y descubre Por qué somos Tu mejor opción Autos del Norte Pasión que te mueve Del primero de junio Al quince de diciembre Paga tu recibo De agua a tiempo Y obtenga Un folio electrónico Para participar En las rifas mensuales Donde podrás ganar Increíbles premios Desde televisiones Vales de despensas Y en diciembre La rifa de un auto Fiat Mobi 2022 ¿Qué esperas? Paga tu recibo Cada mes Y gana Con firmas Lo agarrifamos Con el agua Revisa las bases Si no es de gas Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca A ti nunca te va a llenar A ti va la manguera Estudia tu carrera Estudia tu carrera En Universidad Vizcaya De las Américas Campus Piedras Negras En solo tres años Te ofrecemos Administración de empresas Arquitectura Comercio internacional Y aduanas Contaduría pública Criminología Derecho Diseño gráfico Educación Gastronomía Nutrición Psicología E ingeniería En procesos de manufactura En sistema escolarizado Modular nocturno Y sabatino Informes Al 878 157 9197 O búscanos en Facebook Y conoce más Se gente Vizcaya Sabemos lo tedioso Que puede llegar a ser Un proceso legal Y por eso Te acompañamos En el tuyo De principio a fin Si has sufrido Un accidente automovilístico Alguna lesión laboral O has sido víctima De cualquier tipo De negligencia González y Asociados Somos tu mejor opción La consulta inicial Es gratuita Y no pagas Hasta que ganemos Tu caso González y Asociados It's a Twins win Ahora con oficinas En Laredo El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas Lamentablemente la cifra De personas que fallecen En el intento de alcanzar Un sueño norteamericano Se incrementa Ahora Fun Mexicano Trabajadores del rancho La Paloma Que se ubica Sobre la carretera 57 A unas cuantas millas Del punto de inspección De la patrulla fronteriza Encontraron A un indocumentado Sin vida Y todo aparenta Que la deshidratación Es la causa De su deceso El sheriff Tomás Sumerber Dijo que es una persona De 27 años De edad De origen mexicano Y aunque no reveló El nombre Dejó entrever Que el documento Hallado en su poder Indica era originario Del estado de Chiapas Para Super Channel 12 L.A. Zaribarra Por seguridad Los hoteleros De Piedras Negras Le niegan El hospedaje A los migrantes El fenómeno migratorio Que tiene Piedras Negras Afecta al comercio En general Pero sobre todo A los hoteles Que se han visto En la necesidad De negarles El hospedaje A los migrantes Por seguridad De los huéspedes Que tienen Aunque esto equivale A que se presente Una ocupación Muy baja Apenas del 75% Angélica Rodríguez Bruno Representante De la oficina De convenciones Y visitantes Dijo que Aunque los 13 hoteles Locales Tienen una ocupación De lo más bajo Se presume Que sea la mejor De todo Coahuila Explicó Que aunque es baja La ocupación hotelera Entre semanas Reciben a comerciantes Foráneos Y empresarios De constructoras Y el fin de semana Se tiene a todo El turismo médico Esperan Que este evento De Coahuila 1000 Provoque una importante Derrama en los hoteles Porque se estará empatando Con el evento Nacional de Béisbol infantil Del cual esperan Tener un 100% De ocupación hotelera Se ve que hay Un fenómeno migratorio Aquí en la ciudad De Piedras Negras Y cabe mencionar Que todos los hoteleros Estamos unidos En pues ahora La verdad es que A nuestros huéspedes Este Al visitante Les crea un poquito De inseguridad ¿Verdad? Entonces Pues tratamos De no De que no vean No que no lo vean Sino que pues No se hospeden Ahí en lo que son Los hoteles Ahorita tenemos La ocupación Del 75% Ocupación Que en el estado Pues Podemos presumir Que es de las mejores Bueno pues Entre semana Tenemos lo que es El comerciante Tenemos lo que es Este Tenemos muchas Empresas constructoras Y en fin de semana Tenemos lo que es El visitante El turista Y el que viene Al turismo médico Ah bueno Este evento Obviamente genera Una derrama económica Importante para la sección hotelera Pues vamos muy bien ¿Verdad? Y estamos muy optimistas Que esto va a mejorar Este Estamos esperando También Lo que es El evento De la nacional De béisbol Se va a juntar ¿Verdad? Entonces esperemos Que todo Todo salga Y pues tengamos La ocupación Del 100% Con imágenes De Martín Norotia Para Super Channel 12 Ilda Aguilar Solo el 20% De los migrantes Que llegan A esta frontera Deciden quedarse Una de las instrucciones Que se les han dado A los elementos De vialidad Y tránsito municipal En este periodo De vacaciones Es que deben Brindar orientación Y aplicar el criterio En ciertas situaciones Con los turistas Que visitan En esta frontera Carolina Diego Vázquez Directora de la dependencia Comentó Que lo que se busca Al igual que Con la población De la ciudad Es tener una cercanía Y en ese sentido Pueden solicitar Cualquier tipo De información Y cómo llegar A ciertos puntos Reconoció Que ello No significa Que puedan Incumplir Con el reglamento Establecido Que no respeten Los señalamientos De tránsito Así como Los límites De velocidad Permitidos Por lo que De hacerlo Serán multados La funcionaria Añadió Que normalmente En estos días De descanso La ciudad Presenta menos Tráfico Al habitual Pero esto No significa Que se bajará La guardia Obviamente Las instrucciones Que tienen Nuestros elementos De tránsito Y vialidad Es tener cercanía Con la ciudadanía Y proximidad Con ello Obviamente Se pueden acercar Con nuestros agentes De policía municipal Si tienen alguna Pregunta O tienen Alguna Emergencia Pueden acudir Directamente Con nosotros Y se les dará Ahí recomendaciones Pertinentes Nosotros Por nuestra parte Seguimos trabajando Con la proximidad Y pues obviamente Hacer un llamado A la ciudadanía A respetar Nuestros señalamientos De tránsito Las velocidades En no conducir Con nuestro teléfono celular Obviamente Ya que son causas Ahí de las principales Causas de accidentes viales ¿Se aplica algún criterio Para los turistas Tal vez por desconocimiento De algunas calles Para orientarlos Sí, obviamente Por parte de la dirección De tránsito y vialidad Nosotros los vamos a orientar Obviamente Porque las personas No conocen la ciudad Y cuenten con ella Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada El 20% De los migrantes Que llegan a la ciudad Aquí se quedan El asesor jurídico Federal Especializado en migrantes Del Instituto Federal De Defensoría Pública Jorge Oscar González De La Paz Informó Que todo indocumentado Que se acerca A la dependencia Recibe la asesoría legal Para regularizar Su estancia En el país Indicó Que en este sentido A diario Recibe a cientos De migrantes Que quieren mantenerse En Coahuila legalmente Y sin ser molestados Por las autoridades Por lo que se trata De un trámite Muy solicitado Sin embargo Reconoció Que solo el 20% De las personas Que consigue su refugio Se queda de manera Definitiva En Piedras Negras Lo que habla De que la mayoría Sigue firme Con la intención De llegar A los Estados Unidos Señaló Que lo que busca Es darle difusión A este servicio Que se les brinda De manera gratuita Y que solo busca Ayudar a quienes De igual manera Están detenidos En migración Como en libertad Pero con dudas Sobre su situación En el estado Agregó Que quienes Desean recibir La asesoría En estos temas Pueden comunicarse Al teléfono 871-2206-810 El extranjero Que se acerca A nuestras oficinas Pues recibe Toda la atención Legal necesaria Para poder regularizar Su situación migratoria Aquí en México Hay diferentes Formas Para que el extranjero Pueda regularizarse Aquí en México Una de ellas Es la solicitud De refugio Y entre otras Pues la regularización Migratoria En la cual Pues hay varios Supuestos ¿Hay mucha demanda Por parte de inmigrantes Para solicitar este refugio? Sí Bueno El refugio Es un procedimiento Duradero No es un permiso Porque ellos En ocasiones Llegan buscando Es que quiera un permiso Y no es un permiso El procedimiento De refugio Es todo Un procedimiento Amplio Completo Mediante Mediante el cual El extranjero Puede llegar A vivir De forma Legal En México La afluencia De extranjeros Es muy fuerte Como lo sabemos Aquí en Piedras Negras Y la gente Que se llega A acercar Aquí a esta oficina Con su servidor Pues es porque Empiezo a Hacer difusión Del servicio Porque Pues es poco El conocimiento De la gente De esta oficina Muchos de ellos Piensan Que todas las autoridades Están en su contra Y no El Instituto Federal De Defensoría Pública Está para ayudarlos En todos sus trámites Legales Tanto de gente Que pudiera estar detenida Como aquellos que estén En libertad Y puntualizando Algo muy importante Que todo el servicio Que yo proporciono Es completa Y absolutamente gratuito Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Las cámaras de comercio Analizan precisamente La solicitud De las autoridades Para atender El tema De los migrantes Que es un tema Ya diario Escuche La reunión mensual De la Federación De Cámaras de Comercio Se llevó a cabo Este fin de semana En Acuña Donde sus integrantes Analizaron temas Importantes Y cómo poder ayudar A las autoridades Para su atención Comentó Carlos Mario González Rodríguez El coordinador Del organismo Comentó Que uno de ellos Y tal vez El más importante Por el momento Es el relacionado Al fenómeno migratorio Y cómo ello Afecta La actividad De los comercios En las ciudades Fronterizas Estableció Que la presencia Masiva De estos grupos Puede causar Molestia Entre los clientes De los establecimientos Pero sin duda El principal temor Son los motines Y los intentos De cruces Que puedan hacer Por los puentes Internacionales En este sentido Dijo que se analizan Algunas propuestas Para compartirlas Con las autoridades Y con ello Disminuir los riesgos De una situación Como esta Y que les ocasione Afectaciones económicas Como ya ha ocurrido Anteriormente Pues si Mira Estuvimos reunidos Los presidentes De las cámaras De comercio De todo el estado Coahuila En Ciudad Acuña Ciudad Acuña Fue la anfitrión Esta vez Donde tuvimos nuestra reunión Tratamos de que sea Una reunión mensual Este Donde tocamos Varios temas Entre ellos Pues fue El asunto migratorio Que estamos viendo Los fenómenos migratorios Cómo podemos conyugar Con la autoridad Qué propuestas Les podríamos hacer La autoridad ¿Verdad? Cuidando Cuidando obviamente Las dos cosas ¿Verdad? El El Trato humanitario De los migrantes Y también pues De que los comercios Sean los menores afectados Ya hemos visto Que causan revueltas Hemos visto Que causan Mortines Por ejemplo Piedraneras Que salen Del Instituto Nacional De Migración Se van hacia el puente Y eso genera Fierre de puentes Y obviamente Eso genera Este Pues perjuicios Al comercio ¿Verdad? Entonces Ver cómo Podíamos conyugar Con ellos Este Hablamos del tema De sequía Este Pues de un De un uso Este Adecuado del agua ¿Verdad? De ser los más responsables Posibles Contigo tratando de ayudar Con la autoridad Entre otros temas Comerciales que vimos Este Ahí los presidentes De las cámaras Con imágenes Con imágenes Lente ambiente laboral Música Clima Transporte gratuito ¿Qué tienes que hacer? Pues llevar la papelería requerida Avenida de las Industrias 605 Colonia Rancho Josefina En el sector aeropuerto EKM Tiene un lugar Para ti Hacemos una pausa La última Ya del noticiero Ya volvemos En Coahuila Seguimos cuidándonos Del COVID-19 Hazlo por ti Y hazlo por todos El uso de cubrebocas Al aire libre Es opcional Pero sigue siendo Obligatorio usarlo En lugares Como escuelas Y centros de trabajo O en sitios de afluencia masiva Como estadios Conciertos O gimnasios Continuemos ayudando A que bajen los contagios Hazlo por ti Y hazlo por todos Fuerte Coahuila es Cutem Farmacia dermatológica especializada Ven y descubre La más extensa variedad En tratamientos Y medicamentos De la piel Cabello Y uñas Acné Manchas Caída de cabello Verrugas Antiedad Psoriasis Y mucho más Nuestras dermoconsejeras Te atenderán Con mucho gusto Abierto a todo el público Te esperamos A las siete de la mañana En punto Inicia la primera edición De Radio Zócalo Noticias Periodismo de verdad Análisis Crítica E información De Piedras Negras Ciudad Acuña Eagle Pass Del Río Cinco manantiales Y región carbonífera Con los periodistas Y comunicadores Armando López Capetillo Efraín González Hernández Manuel Rodríguez Muro Carlos Desmoc Saso Y Paloma Vega González Radio Zócalo Noticias Periodismo de verdad El Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel Está celebrando julio Con grandes premios Especiales de bebidas Y shows en vivo Acompáñanos para nuestro Super Premio de Verano Con 102 mil dólares En efectivo y premios Miembros del Players Club Son elegibles Regístrate hoy En LuckyEagleTexas.com Disfruta increíble Comida Entretenimiento semanal Y una maravillosa experiencia En Lucky Eagle Casino Hotel Ese maravilloso momento De pedirle matrimonio Que sea con un hermoso Anillo de compromiso De la marca Indigo Blue Contamos con diamantes Certificados Oro de 14 quilates Y encuentra también Nuestra bella línea De anillos de matrimonio Joyas Indigo Blue Ubicada en Joyas Magenta Te esperamos Toma nota El agua es de todos ¡Ya ciérrale! Universidad Politécnica de Piedras Negras Te ofrecemos carreras profesionales Ingeniería en robótica Ingeniería en tecnología ambiental Y licenciatura en comercio internacional Y aduanas Para más información Visítanos en Un ppn.edu.mx Universidad Politécnica de Piedras Negras Tu futuro hoy Un hombre fue detenido Con tres armas robadas Y más de 20 mil dólares Se dirigía A Piedras Negras Un hombre que viajaba Desde el estado de Florida Hacia el lado mexicano Fue detenido en el puente internacional Número 2 Porque no declaró Y no pudo comprobar Su legal propiedad La cantidad superior A 20 mil dólares Que en efectivo Tenía en su vehículo Además le fueron halladas Tres armas de fuego Que resultaron ser robadas En el estado de Washington Así lo dijo El sheriff Tomé Sumerber Uciel Marcelino Mosca De 30 años de edad Para una troca Una troca grande Esa es de 3.50 La troca Y este Hallaron tres armas robadas Y también traían 20 mil 20 mil A 80 20 mil 863 dólares Con él Solo Lo arrestaron Y está aquí En el tambor Lo más que Esto parece Esto puede que iba Para México Pero hay veces Que ponen a gente Así A la entrada Donde va A pagar No pega Para Piedra Negra Ahí lo detuvieron Y traían Estas armas robadas Estas armas robadas Venían de Del condado De Pasco County De Pasco County Para Super Channel 12 L.A. Saribarra ¿Sabía usted Que el 50% De las consultas Por sospecha De COVID Son positivas? Vea De las 20 consultas Que se realizan A diario En el Hospital Salvador Chavarría Por sospecha De COVID-19 El 50% De ellas Son positivas Al virus Pero son cuadros Leves Que pueden tratarse En casa Así le indicó El doctor Julio Garibaldi Zapatero Mencionó Que en las últimas Dos semanas Se ha tenido A 11 pacientes Hospitalizados De los cuales Cuatro de ellos Han fallecido Pero se trata De personas Con morbilidades Y que nunca Se vacunaron Aclaró Que los pacientes Que fallecieron No acudieron Al hospital Por cuadros respiratorios Debido a la modificación Que se hizo A los ingresos De pacientes Refiere Que presentaban Otras enfermedades Como descompensaciones Y diabetes Así como golpes De calor Sin embargo Hasta ahorita Desde hace Tres semanas Hemos tenido 11 pacientes Hospitalizados De los 11 pacientes Hospitalizados Cuatro han fallecido Generalmente Lo que estamos Observando Es que son Pacientes Con comorbilidades Y no vacunados Son los que Se han hospitalizado Y los que tienen Per pronóstico Bueno Los pacientes Han venido Por otra sintomatología No han venido Por cuadro respiratorio Lo que ustedes saben Hicimos una modificación En el ingreso Y con todas las precauciones Para nuestro personal Porque Nos interesa Cuidar al personal O sea Nosotros estamos Tan expuestos Como el resto De la población Incluso en el hospital Tomamos En el consejo directivo Tomamos La decisión De tomar Algunas medidas Para proteger Al personal La estamos Llevando La estamos Llevando a cabo Los pacientes Que vienen Con nosotros Son pacientes Que tienen Otras enfermedades Que vienen Por descompensación De su Enfermedad de base O Que acuden Con una enfermedad Grave Hemos tenido Dos pacientes Que llegaron Por golpe de calor Uno de ellos Desconocido Y el protocolo De nosotros Es que si viene Una persona Grave Y no sabemos Si se vacunó O si tiene COVID Le hacemos La prueba COVID Y ya dependiendo De eso Es que Actuamos Si sale Negativa Continúa Atendiéndose En lo que es Atención general Y si sale Positivo Tenemos un área De tránsito Mientras Preparamos al paciente Para pasarlo Al área Al área COVID Con imágenes De Martín Norotia Para Super Channel 12 Ilda Aguilar Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Pemex Tu estación De confianza 8 de la noche Con 54 minutos Gracias por seguir aquí Con nosotros En Telezócalo Nocturno Lamentablemente Ya es momento De despedirnos Pero antes Vayamos a conocer El pronóstico Del tiempo Esta noche Tendremos una mínima De 27 grados Hielo completamente Despejado Ráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los 40 kilómetros Por hora Del sureste Ya en estos momentos Nos encontramos A 28% de humedad Ráfagas de viento Que alcanzan Los 11 kilómetros Por hora Y la temperatura Actual En los 38 grados Centígrados Si usted hoy Tiene algún plan Al aire libre Siéntese En completa confianza Para el día de mañana Continuará El cielo Completamente soleado Cielo despejado Y además caliente La máxima será De 42 grados La mínima En los 27 Jueves máxima De 40 La mínima En los 26 grados Y atención Porque viernes Sábado Y domingo Se espera Que la máxima Se mantenga En los 69 grados Mientras que la mínima Puede alcanzar Desde los 25 Hasta los 26 grados Centígrados Sin presentar Alguna posibilidad De lluvia Así que Mucho Mucho cuidado Con las temperaturas Tan altas Hasta aquí Con la información Del pronóstico Del tiempo Te agradezco mucho Que me hayas acompañado Mi nombre es Janet Magadan Que disfrutes de tu noche Confianza Precio y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Confianza Precio y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Pemex Tu estación de confianza Cinco minutos Para que sean Ya las nueve La temperatura En Piedras Neras 38 grados Nos vamos Gracias Mañana muy temprano 6 de la mañana En la primera edición Con Ángel Robles Y a las 7 Red 12 Los hechos a detalle Hasta entonces Mientras tanto Ya sabe Pásenla bien Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó A ti nunca te va a llenar Están A ti nunca te va a llenar Si no es de gasco